Muy buenas, ¿qué pasa? ¿Qué tal estáis? En esta ocasión vamos a resolver el problema número 6 de la colección de problemas de mínimo común múltiplo y máximo común divisor de la colección de problemas del Dr. Alfa. El ejercicio dice lo siguiente, dice queremos alicatar una habitación rectangular que mide 520 centímetros, 520 centímetros por 240 centímetros. De hecho nos dicen que es 520 centímetros de largo y 240 de ancho y lo queremos hacer con baldosas cuadradas, ¿vale? Con baldosas cuadradas, con el lado más grande posible sin cortar ninguna. Nos están pidiendo qué medida tiene que tener esa baldosa. Bien, aquí como siempre os recomiendo tenemos que usar el truco de si lo que buscamos es más grande o si lo que buscamos es más pequeño. En este caso nuestra estancia mide 520 por 240. Si yo la voy a embaldosar, ¿qué ocurre? Que cada baldosa tiene que ser más pequeño que 520 y 240. Por lo tanto, ¿qué es lo que voy a tener que utilizar? Al ser más pequeño lo que voy a utilizar es el máximo común divisor, ¿vale? El máximo común divisor porque lo que yo estoy buscando son valores más pequeños. Bien, pues aquí escribimos máximo como un divisor entre 520 y 240. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? La descomposición en factores primos. Pues vamos a ello. Aquí pongo 520 entre 2. Aquí sería un 2, un 6 y un 0. Ahora 2, esto sería 13, 0. Esto sería 65. Aquí sería ya entre 5, que me quedaría 1, 13. 15, 1, 13. Y 13 ya es primo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el 520, su descomposición en factores primos es 2 al cubo por 5 y por 13. Ahora tenemos que hacer lo mismo para el 520 igual a 2 al cubo por 5 y por 13 aquí debajo, ¿vale? Entonces, esto es entre 2, que me da 120, que me da 60, entre 2, que me da 30, entre 2 sería 15, entre 3, que va a ser 5 y entre 5, que va a ser 1. ¿De acuerdo? Bien, pues ¿cuál sería la descomposición del 240? Pues 240 va a ser igual a 2 a la 4 por 3 y por 3 y por 5. Entonces, ¿qué ocurre? Que yo estoy buscando el mínimo, perdón, el máximo común divisor, que va a ser los comunes con menor grado. Los comunes con menor grado. Y entonces, ¿esto qué va a resultar? Va a resultar 2 al cubo por 5. 2 al cubo son 8, por 5, 40. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que tengo que utilizar? Lo que tengo que utilizar son baldosas de 40 centímetros. Baldosas cuadradas de 40 centímetros. Bien, hasta aquí estaría realizado el ejercicio. ¿Qué ocurre? Que a veces en algunos ejercicios también nos piden, por ejemplo, decir cuántas baldosas necesito, cuántas baldosas tengo que usar. ¿Qué es lo que tendría que hacer aquí? Pues tendría que hacer 520, 520 entre 40 para saber cuántas baldosas tendría que usar. El 0 se me va con el 0 y aquí sería 1, 1 por 4, 4 al 5, 1 bajo el 2. Tendría que utilizar 13 baldosas, para llenarlo horizontalmente. Y ahora verticalmente serían 240 entre 40. Esto me va a dar 6, 6 baldosas, 4, 24. Me va a dar 6 baldosas. Entonces, ¿cuántas baldosas tengo que usar en total? Pues tengo que usar 13 en horizontal, 1, 2, 3, 4, así hasta 13. Y 6 en vertical. ¿De acuerdo? O sea, ¿cuántas tengo que utilizar? 6 por 13. Que 6 por 13 son 6 por 3, 18. Me llevo 1, 6 por 6 y 1, 7. Luego tengo que usar 78 baldosas. ¿De acuerdo? 78 baldosas. Esto, digamos, es un anexo al ejercicio porque lo suelen preguntar bastante. En el ejercicio solamente nos pedían las dimensiones de la baldosa y yo he añadido que cuántas baldosas iban a ser necesarias. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Dividir entre el máximo común divisor cada uno de los valores y luego, en este caso, como se trata de un área, hay que multiplicarlas. ¿Vale? Bien, como siempre os digo, si este canal os resulta interesante con los vídeos que hay, no dudéis en compartirlo con vuestros compañeros, ya que ya sabemos que compartir es vivir. Venga, hasta luego.